Sesión maratónica para el día de mañana, doble sesión, ¿cómo se prepara Bien Común? Bien, tenemos una cantidad importante de proyectos presentados. En el día de ayer hicimos dos últimas presentaciones sobre dos temas que me parecen claves. El tema Caipal, nuevamente lo estamos presentando en el Consejo Deliberante, pidiéndole a la Secretaria de Gobierno que remita el inventario de los bienes que la comuna retiró el año pasado de Caipal. Sabemos, porque salió en algunos medios de comunicación, hubo un reconocimiento de que el municipio retiró bienes de incomodato, que eran bienes municipales que en el año 2012 fueron dados en incomodato a la ex cooperativa Caipal. El municipio retiró bienes el año pasado, no sabemos qué retiró. Y esos son bienes del Estado, bienes tuyos, bienes míos, bienes de todos los vecinos. Creo que hay que dar esa información porque hace a los recursos que son de todos los vecinos. Y por otra parte solicitamos un pedido de informes sobre las gestiones que esté realizando el Intendente Ucet con el Intendente Gay por el Tratamiento Conjunto de Residuos Sólidos Urbanos. Hace un mes aproximadamente visitó nuestro distrito el Intendente Bahía Blanca, mantuvo una reunión con autoridades de nuestro municipio sobre la posibilidad de gestión conjunta de residuos, pero desde entonces no hemos tenido acceso a ninguna información. Y yo me lamento que en un tema tan sensible quizás sepan más sobre el futuro del tratamiento de residuos en nuestro distrito, funcionario de Bahía Blanca, que nosotros mismos, no solamente como concejales en mi caso, sino también como vecinos. Queremos saber en qué está trabajando el municipio, queremos aportar sobre el tema, queremos controlar y queremos que esa información sea pública, porque cada vecino tiene el derecho constitucional y reconocido también por ordenanza de acceder a la información ambiental de lo que ocurre en Coronel Rosales. Ayer el concejal Geló circuló por redes sociales una foto donde se lo vea usted, junto a la concejal Alicia Miot, arrancando con lo que es la rendición de cuentas. ¿Cómo fue la jornada? Bueno, es una jornada de varias que van a venir por delante, de mucho trabajo. Tenemos, con la intención de distintos bloques de la oposición, dividirnos el trabajo en distintos temas, porque la rendición de cuentas involucra todos los gastos y todas las maniobras administrativas tomadas por la gestión comunal. Nosotros queremos mejorar la tarea de control, queremos que haya transparencia en la gestión municipal y es nuestra función, la gente nos eligió para eso. ¿Hay acceso a la información? Bastante limitado. Ahora están obligados por ley a darnos los expedientes. Pero, por ejemplo, en el caso Maidana, en el día de ayer tuvimos acceso al decreto que el intendente les dio como bonificación, pero no lo tuvimos por poder acceder de una vía transparente y clara al mismo. Lo tuvimos porque nos lo dio por atrás el concejal Dimeglio. Bueno, el concejal Dimeglio, justamente en la sesión extraordinaria, dijo que él tenía acceso a información privilegiada. Me parece que se maneja este gobierno en el manejo de los decretos y la información pública de una forma muy desprolija y a uno le da mucha tristeza que se crean que el Estado ellos son los dueños. Me parece que los decretos, la información pública, todos los vecinos tienen que tener acceso, no solamente los que tienen una responsabilidad política. Y el hecho de que haya un concejal oficialista que constantemente nos dice yo puedo acceder a esto porque represento al intendente, yo creo que es muy serio y está tomado de una forma muy liviana. Muy bien, muchísimas gracias, concejal Medina. Gracias a ustedes.